Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Por su calidad, imagen y prestigio, entregamos desde hace 15 años. Seguimos desde la ciudad más austral del mundo. Desde Perón Sur. 494. En categoría comercial, venda y servicios, rubro. Climatización y servicios. El premio Planeta Nuevo Milenio 2010 es para... Alfa Climatización. Fuerte el aplauso para ellos. Alfa Climatización. Empresa de instalaciones y montajes de sistemas de calefacción. Por agua caliente y servicios sanitarios. Por sución de gas. Rides de combate contra incendios. Para emprendimientos domiciliarios, industriales y cobras sociales. Alfa Climatización. Bueno, Pedro me manda siempre a mí, así que me van a escuchar de nuevo. Quizá en esto sí me gustaría porque toca muy profundo nuestro corazón, porque hace 23 años nos conocimos con Pedro en el hospedaje y comenzamos a pensar en una empresa como esta. Y gracias a Dios hoy podemos disfrutarla, podemos tener este reconocimiento también. Y no es fácil dar servicio post-venta en una ciudad en la cual necesitamos calefacción las 24 horas. Así que la vamos llevando y gracias por supuesto a la empresa y gracias a Ushuaia por militarnos su confianza y tenernos como la empresa líder de Ushuaia. Gracias a todos.